La izquierda, y lo he venido también comentando, pero la izquierda racional, la izquierda garante de los derechos individuales, la izquierda que se opone a la militarización del país, la izquierda que cree en los contrapesos institucionales, en la autonomía del poder judicial, en la autonomía del poder legislativo. Esa es la izquierda donde yo me formé. Entonces, yo no he recibido hasta el día de hoy una invitación por parte de cualesquiera de los precandidatos, ni de quienes fueron las corcholatas o de quienes ya están muy avanzados. Entonces, prefiero esperarme. No es mi prioridad estar en la boleta electoral. Mi prioridad es que quienes obtengan triunfos en la boleta electoral tengan un marco jurídico que les garantice poder ejercer a plenitud su encargo jurídico. Esa es la lucha que hoy estoy dando. Lo demás, cuando haya dictámenes de los partidos políticos, pues ya conocerán si José Juan Espinosa se anotó o no en cualquiera de las fuerzas políticas de izquierda, que no solamente es morena. Hay un espectro de por lo menos cuatro partidos políticos que se dicen ser de izquierda. Entonces, yo no he sido invitado por la presidenta estatal de Morena, la exdiputada Olga Romero, pues también fue una de las que confabuló desde el Poder Legislativo para desaparecer a un diputado de izquierda. Entonces, yo no he sido invitado por la dirigente de Morena, no he sido invitado por Alejandro Armenta, no he sido invitado por Eduardo Rivera. Cuando les iba, tú te sientas a una mesa o te sumas a un proyecto cuando te invito. Yo hasta este momento no he sido invitado, pero tengo muy claro lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es lo que ya he venido señalando. Entonces, si Acción Nacional llega a invitarte, tú pues te sumarías a ellos. No sé, yo sí lo pensaría. Cualquier invitación la tienes que reflexionar, la tienes que pensar, tienes que analizar. Hoy la izquierda creo que está de cabeza, bueno, hoy la izquierda de Morena está de cabeza. El obradorismo, mejor dicho, estamos muy marginados, muy vapurados. Es como que el mundo al revés. Y por eso hay que cuestionarnos hasta dónde Morena está haciendo las cosas bien o no. Pero en este momento yo no he sido invitado. ¿En tus palabras la derecha ahora es la nueva izquierda? Pues en mis palabras hay una política muy pragmática desde el poder público y la pureza de Morena o la lucha social y la pureza de Morena.